Así lucía el jueves la elegante plaza San Marcos de Venecia, que sigue colapsada por la crecida de las aguas. El agua alta llegó el jueves a 113 centímetros de altura, un nivel menos preocupante al del martes por la noche, cuando la marea alta llegó a 187 centímetros, segundo récord histórico. Pero para los próximos días se esperan nuevos picos de altura, por lo que el gobierno decretó el estado de emergencia. Sobre la reparación de daños habrá dos fases. La primera fase consistirá en indemnizar privados y comerciantes con un límite de 5.000 euros para los privados y 20.000 euros para los comerciantes. El dinero será liberado de inmediato. El gobierno convocó para el 26 de noviembre una reunión del Comité Especial sobre Venecia para analizar a fondo sus problemas de infraestructura. Para muchos, el temor es que el fenómeno de las mareas altas se vaya comiendo poco a poco a la ciudad y su inmenso patrimonio artístico. El rey de España, Felipe VI, pidió a Cuba abrirse a la realidad diversa y plural de sus ciudadanos. El monarca, de visita oficial en la isla, dijo que es necesaria la existencia de instituciones que representen a todos los ciudadanos, durante una recepción en el Museo de la Ciudad con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. Que no puede tener éxito un cambio que no emane del interior, de las fuerzas sociales y políticas de un país, es igualmente cierto que el cambio no traerá consenso y bienestar si no representa la voluntad ciudadana. Cuba es un país unipartidista, donde el Partido Comunista es, según la Constitución, la Fuerza Dirigente Superior de la Sociedad y del Estado y no admitió oposición legal. Felipe VI realiza la primera visita de Estado de un rey español a Cuba, mientras la isla enfrenta la presión económica derivada del recrudecimiento del bloqueo que Estados Unidos mantiene desde 1962. Cuatro manifestantes murieron el jueves en Bagdad, tras ser alcanzados por granadas lacrimógenas que las fuerzas del orden lanzaron contra la multitud. Disparados a altura de hombre, estos artefactos de tipo militar, diez veces más pesados que los que la policía usa en otros lugares del mundo, ya causaron unas 20 víctimas entre los manifestantes destrozando su cráneo. Las fuerzas del orden también dispararon municiones reales durante varios días. Desde principios de octubre, cuando estallaron estas protestas en Irak, una veintena de manifestantes han fallecido golpeados por estas granadas. En total, más de 330 personas, principalmente manifestantes, fallecieron durante las protestas. La ONU multiplica la presión para negociar una salida de la crisis política, de cara a una revisión del sistema electoral y la Constitución.